Jessica solo es una chica. Pero se ve medio bandalla. ¡Aquí está la nueva! En una ciudad que huele a tragedia. Eres necia, como mula. Si te la pasabas peleándote con tu hermano. No es mi hermano. Entonces no te aprietes. Hasta que encontró un respiro. Hola, es yo bonito. Es de violeta. Pero al final... ¡Pícale, güey! ¿Qué hace, chamaca, rata? A esta chica... Es una traicionera. Bonita amiga te hiciste. Nadie la oye. Multipremiada. Polémica. ¡No, no, no es verdad! Cruda. Realista. ¿Fue lo raro? No, ¿por qué? Inspirada en miles de hechos reales. ¿Por qué no se lo quiere decir a tu mamá? Porque si le digo no me va a creer y me va a ir peor. ¿A poco sí te atreverías a matarnos? ¿Por qué crees? A veces pienso que nada más nací para perder. Jimena Ayala en... ¿Por qué no hablas? Perfume de Violetas. Estreno domingo 4 de noviembre. 11 p.m. Este 8 pacífico. Por cine latino.